Viene José Luis Díaz por Bogotá, tres pilotos por Bogotá. ¡Alte la ES, el número tres! ¡El impen, el impen, el impen! ¡Allá se viene! El destino precio, el número cincuenta y salida por el F de Nacho Salazar. El número pecho, que para la primera posición. Andrés Pimera, es toda la segunda posición, el corredor de Cundinamarca, viene para la tercera posición. Carlos Mario Quendo, el corredor de Antioquia. Andrés Felipe Loaiza se está llevando. ¡Helo! ¡Uy, que caía el treno de Bogotá! Aquí se viene, atención, el que viene Nacho Salazar, Jiménez, Jiménez. Solo está el tren de la pro. Aquí Manco, pero se queda. Solo está el tren de la pro. Entra el Nacho, entra Jiménez, dentro. Entonces se clasifica Andrés Felipe Loaiza. Para México, para México, una camilla urgente, una camilla urgente. Una camilla urgente al peralte de la pro. Una camilla urgente al segundo peralte de la pro. ¡No se lo tenemos en el rey! Estábamos en mis días, pero está en buenas condiciones. Estábamos en semis. ¡No se lo tenemos en el rey! ¡No se lo tiene en Safe! ¡No se lo tenemos en el rey! Gracias.